Desnudando Buenos Aires En la guerra del destino Con el bando masculino se juró ni platicar Y en un café de corrientes Conoció a un pibia brocheado Que resultó ser letrado en bebetas de ocasión Con el alma en corralito les cayó la madrugada En el fondo de un garito se pusieron a tomar Abrazados a la noche saludaron a la luna Y a media luz le perdieron el respeto a la razón Despertaron en domingo con legañas de nostalgia El billete de regreso molestaba al corazón Pero la reina del plata ducha en borrar desencuentros Sabe más de despedidas que el andén de la estación En la feria de Santelmo se olvidaron del olvido El tango emplazado rego le dio vida al lacrimal Llegando a Plaza de Mayo Se acordaron del Sabina Y con la frente marchita se prometieron volver Con el alma en corralito les cayó la madrugada En el fondo de un garito se pusieron a tomar Abrazados a la noche saludaron a la luna Y a media luz le perdieron el respeto a la razón Y a media luz le perdieron el respeto a la razón Y a media luz le perdieron el respeto a la razón Y a media luz le perdieron el respeto a la razón Y a media luz le perdieron el respeto a la razón Softra en la avena Gracias a la clase azul